10 Strongs en el estadio, Hernando Siles y lo que tanto se ha comentado de que este 10 Strongs tomó o miró por encima del hombro esta copa seriada al menos con la alineación Le daba, le daba Lubin sumaba 58 puntos en 42 partidos y Universitario terminó con 56 puntos en 42 partidos Ah entonces que... Claro, esa derrota lo dejó fuera Y ahí está Wilstermann que llegó al Siles, a Miraflores acompañado de un buen número de hinchas y de delincuentes también que hicieron desmanes antes de ingresar al partido Tal cual Una pena, una pena, pero bueno Ya en el partido Wilstermann se enfrentó a Die Stone se hizo mejor las cosas y se llevó la victoria Como siempre, bueno, el espejismo del título y la asistencia de público en esta oportunidad No se repitió Como se fueron de vacaciones varios jugadores, también los hinchas Ahí están algunas de las jugadas El balón para Junior, Junior, Junior Que no pasa nada, Junior Que no continuará en Die Strongest Salía y conjuraba esa jugada El Pipo Jiménez Balón adelantado No fue tan bueno el partido, pero... Salvo el Papu Velásquez, ¿no? Que mostraba algo de diferencia en el tema Mira ahí Vanegas Vanegas Julián Velásquez Aquí me dice Yancarla Me dice de que estaba averiguando ¿Qué está averiguando? Y dice que en el partido de ida del torneo del Todos contra Todos el 4 de junio Wilstermann le ganó a Die Strongest 1 a 0 con equipo titular Ni siquiera estaba Julián Velásquez El problema es que ella tiene que venir aquí A defender la postura de su equipo Ya terminó ese programa, Yancarla Sí Como durmió hasta las 12 del mediodía Pues lastimosamente no la tenemos en sed Como para que pueda defender los intereses De quien ella deposita sus emociones y sentimientos Así que... Ten desventajas Ni modo, ¿ah? Es cierto, es cierto Y aquí el Papu De lo poco bueno que mostró el partido Es interesante el desempeño que ha tenido Durante toda la temporada Bien por Velásquez Buen partido, sí, sí Mira cómo lo saca a bailar a Aranoes, ¿no? Arano Sí, Arano También a Pedraza y a muchos jugadores Que no lo pudieron contener Sí, sí Ahí está Quiroga ¡Eh! El árbitro No sabe ubicarse, ¿ah? En el remate López No pasa nada Leónel López Sí, a ver Para que no se enoje Yankala Es cierto Que tuvo algunos partidos interesantes Hizo un gol importante En el Pando, ¿no? En Cobija Ante Bacaríes Sí, ya Pero no creo que esté por encima del rendimiento del Pito Sotomayor De Jaime Arrascaica Sí Que fue fundamental en el gol del título, por ejemplo, ¿no? Para cuando jugó contra Hugo Reddy Entonces yo creo que sí tuvo un... Es que es un jugador extranjero De esfuerzo Se supone que tiene que tener un rendimiento superlativo Claro ¿No es cierto? Y no lo tuvo Tuvo, aportó en algunas oportunidades Pero no es un jugador imprescindible en diestrones ¿No es cierto? Miren ahí Avanzaba Wilstermann Y Castillo creo que también ha bajado mucho su nivel Se lo vio, claro, no ha estado jugando Falto de fútbol Miren las oportunidades que perdía Amaral Que los ganaba con velocidad, Chami O sea, la defensa los descuidaba En base a esas estructuras que hizo Con las diagonales Para sorprender a los defensores de diestrones Y de cabeza no pudo De acá la respuesta del plantel a Ori Negro Isnaldo Uno de los fraudes más grandes que ha llegado a diestronges Otra vez el remate por la banda derecha El Popu Castillo En función ofensiva Aquí dicen Pueden aclarar si diestronges tiene 16 o 41 copas En la división profesional Yo ayer escuché No, no, no En la división profesional no tiene No tiene Es que simplemente En su historia sí Y diestronges está en el derecho de mostrar las copas que le dé la gana Claro Como hace el Madrid Pero, a ver Pero en el fútbol profesional no tiene ese número de O sea, para salir de dudas Simplemente tienes que consultar con los campeones Que están registrados en la Federación Boliviana de Fútbol Vas y consultas la fuente Y la fuente te dirá Bueno, nosotros tenemos un registro de tal número de copas que ha ganado este club Y te dará la respuesta Así tal cual Y ayer escuchaba una barrabasada que decía Si quieren El equipo que sale al campeón Si quiere que se anote el título o una copa dentro de ese historial Claro que lo puede hacer si él quiere Pero no va a entrar dentro de los registros Oficiales De los campeones del fútbol boliviano Y además los dirigentes Cuando se reunieron en ese famoso consejo Ellos firmaron y establecieron que el campeón de este torneo No entra en los anales de la Del registro oficial Del registro oficial del fútbol profesional Hay que resaltar aquello Claro O sea, los dirigentes firmaron eso Y también lo explicaron después del consejo Entonces salir y decir Ah, no Que si quieren que se borden una estrella Que pongan un título en sus vitrinas A mí me parece algo Insulso Ah, que no tiene fundamento Pero bueno Es la opinión de algunos Así es Y así jugó Diez Tronges Bueno, gracias al primer tanto del encuentro Rodrigo Amaral Comenzó a atacar algo más Estaba presionando Pero no era tan Eficiente Al momento De terminar las jugadas Nuevamente Leo López Viene el mexicano El centro Oh Y no pasa nada Claro A ver En este tipo de jugadas Hay que entender que no había un delantero Que aproveche Esas opciones No estaba Triberio Y parece que tampoco va a estar el próximo año Digamos que es lo que sucede finalmente Pero Después de ese Primer plantel que tiene Diez Tronges Es muy complicado Encontrar soluciones ofensivas Mira ahí Doble Tijera O media tijera Que no funcionó El que también Se pareció mucho A la hora de definir Y rematar a portería En relación a lo que hizo Blooming Con Gastón Rodríguez Fue John García John García tuvo Varias oportunidades Esta es una Por ejemplo Enganche Remata Y a cualquier parte Ha sido uno de los más criticados Y comparto esa crítica De que García La verdad No sé cómo habrá llegado a Diez Tronges Pero llegó Y no fue aporte En el equipo Aurinego No tiene buena definición John García Ahí La respuesta de Wilsterman Que buscaba El segundo tanto Otra vez El plantel aviador Con el balón En profundidad Por la banda izquierda Siempre buscándolo Al Papu Y siempre Velázquez Haciéndoles pasar Mal momento A los defensores De Diez Tronges Porque en los contragolpes Y en uno Que terminó siendo Gol de Nahuel Pan Pues Nos dimos cuenta De que No sé si Bueno Ahí creo que había falta Intentó de Larga distancia Amaral No le salió Pero ya Bueno ¿Fue cabezazo O qué fue? Se dieron con todo Ahí Sí Entre Amaral Y López Otra habilitación Para el uruguayo Y el balón Se va a ir Respejado Luego de ese Aseguró Ahí Portero Vanegas Vanegas Nuevamente Listerman Intentando salir La recuperación De Diez Tronges Y bueno Pues se resolvía De esta manera Muy poco eficiente El plantel Laurinegro Tiros de esquina Nadie aprovecha La jugada Va a venir Nuevamente El centro Para que intente Diez Tronges Y la defensa Que despeja Por el tiro de esquina Hablando De las modificaciones Quiño Que presentó El señor Cabanillas Yo creo que también Se ha constatado Ayer De que Cabanillas No representa Una figura De autoridad Dentro del plantel De Diez Tronges Y dentro del primer equipo Porque si permitió Que otros se vayan De vacaciones Y presentó Este remedio De alineación Que no tiene nada Que ver con ese Diez Tronges Que salió campeón Pues simplemente Te dice De que Cabanillas De momento No es Es un líder No es una figura Que represente Autoridad Dentro del primer equipo De Diez Tronges La verdad Es que me decepcionó Se había comentado Tanto de Cabanillas Pero con esto Yo creo que Todo lo que había construido Pues para mí Se cae abajo Sí, sí, sí También Tampoco continuará En Diez Tronges Dicen que ya hay Varios entrenadores Así que Ahí viene el gol La jugadora Velázquez Se la deja Para que Amaral aparezca Miren La carrera Hacen muy bien El intercambio La permuta De posiciones Y aparece Nahuel Pan Para definir Más allá Del esfuerzo De Vanegas El balón Ingresa al fondo De la portería Y se marca El 2 a 0 Y ese gol Claro Le daba el pase Directo A la siguiente etapa Así mismo Porque en la eliminatoria Esto quedaba 3 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 Claro Porque en la ida 2 a 1 Fue 2 a 1 Y con esta vuelta Se queda 3 a 2 Y con eso Logra avanzar A los A las semifinales El equipo de Bill Sterman Otra vez El contragolpe Liderado por John Velázquez También se saca La marca Con facilidad De Pedraza Aunque muchos dirán No, no es nada difícil Quitarte a Pedraza De encima Y acá se lo comió Castellón Que no tiene la misma jerarquía Que el atacante Nahuel Pan Falla La oportunidad de marcar El 3 a 0 Y terminar goleando El partido En La Paz Algo más de Bistrón Cerca del final Dentro del área Perdió en penal No pasó nada Y se va a terminar El partido Con esa diferencia Favorable Al equipo aviador Que incluso puede Ilusionarse Con Copa Libertadores ¿Qué tal? Puede llegar A la Copa Libertadores Bill Sterman Después de este título Ahí está el festejo Con los fanáticos En la curva norte Mientras se iba Diestrón Con el reproche De algunos hinchas Claro Porque tiraron La toalla Para varios hinchas Para muchos hinchas Diestrón Tiró la toalla Y es por eso La molestia De Arrascaita En esta salida Miren ustedes Lo agarran Sus compañeros Le dicen No respondas Pero responde Jaime Arrascaita Se molesta Ante la crítica De varios hinchas De la orilla ¡Gracias! ¡Gracias!